Sí, me voy a maquinar. ¿Me va a maquinar? Sí, sí. Y yo, un rey, si hay otra vez que va a maquinar. ¿Qué hay que maquinar? Una pregunta. ¿Me maquinar? Si hay otra vez que va a maquinar. El objetivo final es una vez que va a maquinar. Una vez que va a maquinar. Venga, te pones a tu lado. Ah, no, pues le hagan a maquinar. No, 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 no. ¡Ey! 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 ¿Cómo te vas a ayudar? ¡Ey! 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 ¡No! ¿No lo has pillado? ¿Lo has pillado? ¡Ah! ¡No! ¡No vamos a limitar! ¡Solo hay que descubrir que me arde! ¡Encontrar la zumbra Ja! ¡A officers! Por favor, yo he defendido qué va a maquinar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ha! ¡Ja ja ja! ¡Ha! ¡Ma tequila! ¡Vamos! 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 Pico delineado ¿Está ilineado? Está pillao No, 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 no No, no, no Es una reina Y Lucía ya no hay Pues si No Andrés Andrés Mire, a ver, a ver, a ver A ver el reino Vamos a ver Andrés, venimos ¡Abró! ¡Abró! Ah, ya está, ya está A ver Excelente ¿Qué te ha hecho la amp numa?, ¡eh! ¿Aquí no te han pasado la cara por solo? ¡Aquí no se aquí más! ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Otra vez tres? ¡Sí! ¡Gracias!